el hijo de william levy fue operado de emergencia luego de sufrir un accidente entrate de qué le pasó a este pequeñín el día de hoy en famous close up amigos william levy últimamente ha sido tendencia en todos los medios de comunicación en las redes sociales pero precisamente esto no se debe a un nuevo proyecto artístico ni nada de eso todo lo contrario william levy pues ha tenido una vida privada bastante agitada y cosa que ha sido la comedia de todos los medios de comunicación y de farándula porque muchos periodistas que se dedican a este tipo de investigaciones han afirmado que william levy estaría atravesando una situación económica bastante grave al punto de que este actor cubano tuvo que sacar a la venta varios de sus varios de sus autos de lujo y algunas propiedades en méxico para poder vivir tranquilamente en eeuu william levy pues ha salido a desmentir todo este tipo de comentarios incluso salió a confirmar que estaría está lanzando una nueva línea de zapatos william realmente se ha sabido sobrellevar durante todo el confinamiento y luego de que salió desde la pantalla chica a dedicarse a la producción william es una persona actualmente que se dedica netamente a la familia incluso la luz de sus ojos son su pequeño christopher de 14 años y la pequeña kylie de 10 años pero durante el fin de semana william atravesó una situación bastante pero bastante fea a causa de su hijo mayor ya que el pequeño christopher estaría pasando el domingo junto a unos amigos y familiares en un campo abierto y él estaba trasladándose en un pequeño carrito de golf este carrito de un momento para otro se volcó dejando como consecuencia a que christopher tuviera una lesión bastante grave al punto de que a este pequeño lo tuvieron que trasladar inmediatamente desde el lugar donde se encontraba hasta el hospital más cercano de hecho uno de los periodistas quienes afirmó esta información fue orlando y dijo lo siguiente ya se encuentra recuperándose christopher levy el hijo mayor de nuestro querido william levy después de sufrir un accidente al volcarse en un carro de golf hoy en la tarde en western florida el joven se transportaba en un helicóptero al hospital y ya salió bien de una cirugía en la cual fue sometida nuestras oraciones por la pronta recuperación de christopher y toda nuestra sola solidaridad para william y elizabeth esto lo confirmaría orlando segura a través de su cuenta de twitter evidentemente esto es una noticia bastante cierta ya que no únicamente la confirmaría el mismísimo orlando sino que también a través del gordo y la flaca comentaron esto en el preciso instante en el que salió aún no sabemos cuáles fueron las circunstancias y el carrito de golf iba con demasiada velocidad quizás la persona que estaba manejando no tenía la suficiente experiencia pero lo que sí es cierto es que fue un momento de bastante preocupación lo bueno el caso es que ya todo está bastante controlado el pequeño christopher ya fue sometido a una operación y william levy y su familia estarían bastante tranquilos después de este susto a pesar de que esta noticia ya salió ante los medios de comunicación como el gordo y la flaca y el mismísimo orlando pues william levy y su familia realmente pasaron un susto bastante grande a pesar de que toda esta información fue confirmada por los medios de comunicación que anteriormente les mencioné pues ni el mismísimo william levy ni tampoco christopher quien se la pasa muy activo en sus redes sociales ha salido a decir algún comentario aún no sabemos con certeza qué fue lo que sucedió pero realmente la familia levy le confirmaría a estos medios de comunicación que todo lo que están diciendo es realmente cierto william levy y christopher pues llevan una relación bastante amena incluso christopher es uno de los favoritos en las redes sociales porque evidentemente tiene un parecido a su padre que es realmente sorprendente su belleza es impresionante y también tenemos claro que quiere dedicarse al mundo en la actuación ya ha participado en varios comerciales e incluso ha salido jugueteando con el mismísimo william levy evidentemente william levy es un padre digno de admirar porque constantemente está muy pendiente de sus hijos al punto de inculcarle sus mismos gustos es que si vemos a través de la cuenta de william levy pues tiene los mismos gustos que su padre hacia los deportes como el béisbol el pequeño christopher cuenta con más de 600 mil seguidores y su última publicación fue en el mes de agosto hasta el momento no se ha pronunciado pero los invito a enviarle mucho amor para que este pequeñín se recupere rápidamente por supuesto no te olvides de suscribirte en nuestro canal en el botoncito rojo y si tenemos alguna otra información de este caso los invito a que vayan directamente a nuestra cuenta de facebook porque ahí le estamos poniendo todos los detalles día a día nos vemos en la próxima